Música Hola mi familia de Colombia Mi familia de Barranquilla Soy Remy Salomón y Flama Barranquilla Te invitamos para este 20 de enero No te lo pierdas, son pales de enero en zona B, no te lo pierdas calle 76, número 57 44, estará ahí Flama Barranquilla y esto dice así 1, 2, 3, 4 Flama ¡Saa! ¡Saa! ¡Ay, ay! ¡Oh, bueno! ¡Dios nos bendiga! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina